Buenos días, queridos amigos de mi corazón. Volvemos con otra lectura humilde del libro de los Mediums. Un libro escrito por Allan Kardec y por los espíritus. Y continuamos donde dejamos en el texto, en la parte de Laboratorio del Mundo Invisible, el texto dice eso, habla de eso, la existencia de una materia elemental única está hoy prácticamente admitida por la ciencia. Y los espíritus la confirman, como acabamos de ver, acabamos de ver. Esa materia da origen a todos los cuerpos de la naturaleza. También mediante las transformaciones que sufre, produce las diversas propiedades de esos mismos cuerpos. Así, mediante una simple modificación, una substancia saludable puede volverse venosa. La química nos ofrece numerosos ejemplos de ello. Todos saben que dos sustancias inofensivas combinadas en ciertas proporciones pueden dar origen a una que sea deleteria. Una parte de oxígeno y dos de hidrogeno, ambos inofensivos, forman agua. Agregad un átomo de oxígeno y tendréis un líquido corrosivo. Incluso, sin modificar las proporciones, basta muchas veces con un simple cambio en el modo de agregación molecular para modificar las propiedades. De esa forma, un cuerpo opaco podrá tornarse transparente y viceversa. Ahora bien, dado que el espíritu, apenas mediante su voluntad, es capaz de ejercer una acción tan poderosa sobre la materia elemental, se comprende que prueba no solo formar, que pueda no solo formar substancias, sino también alterar sus propiedades, empleando como reactivo su propia voluntad. Esa teoría nos da la solución de un hecho muy conocido en magnetismo, pero hasta hoy sin explicación. El del cambio de las propiedades del agua mediante la voluntad. El espíritu actuante es el del magnetizador, casi siempre asistido por un espíritu no encarnado. Aquel opera una transmutación con la ayuda del fluido magnético, que, como hemos dicho, es la sustancia que más se aproxima a la materia cósmica o elemento universal. Ahora bien, si el magnetizador es capaz de operar una modificación en las propiedades del agua, también puede producir un fenómeno análogo en los fluidos del organismo. De ahí, el efecto curativo de la acción magnética conveniente dirigida. Sabemos acerca del papel capital que desempeña la voluntad en todos los fenómenos del magnetismo. Pero, ¿cómo explicar la acción material de un agente tan sutil? La voluntad no es un ser, no es una sustancia. Ni siquiera es una propiedad de la materia más etérea. La voluntad constituye el atributo esencial del espíritu, es decir, del ser pensante. Con la ayuda de esa palanca, el espíritu actúa sobre la materia elemental y, por medio de una acción consecutiva, reacciona sobre los componentes cuyas propiedades íntimas pueden así ser transformadas. La voluntad es un atributo del espíritu encarnado, tanto como el del espíritu errante. Ahí radica el poder del magnetizador, por poder que se sabe es proporcional a la fuerza de voluntad. Así como el espíritu encarnado puede actuar sobre la materia elemental, también puede, dentro de ciertos límites, modificar las propiedades de dicha materia, lo que explica la facultad de curar mediante el contacto con la imposición de las manos, facultad que algunas personas poseen en grado más o menos elevado. Véase en el capítulo acerca de los mediums, los parágrafos referidos a los mediums curativos. Véase también en la revista espírita de julio de 1859, los artículos El Suavo de Magenta y un oficial del ejército de Italia. Y tiene una nota que dice, según puede leerse en el original de la Hevu Spirit, el título de este artículo es Un oficial superior muerto en magenta. Y bueno, habíamos terminado nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los benediga a todos.